24 horas deportes Dos nuevas derrotas acumuló Español de Talca en Copa Chile dentro de la Liga Nacional de Básquetbol. De local, Ivisita perdió frente al mismo rival, Tingirica de San Fernando. En Copa Chile 2 participan otros equipos de la zona. De visita, Turenos derrotó a Brisas y Liceo Curicó, también de forastero, perdió ante Colo-Colo. Competencia de la Liga Nacional de Básquetbol que recién comienza para ambos quintetos. En el fútbol de proyección, Curicó unido igualó a tres goles con Magallanes. Los albirrojos siguen últimos en la tabla y están complicados con el descenso. Rangers que lucha por subir en el torneo Centro-Sur goleó a Deportes Colchagua seis goles a dos. Está cuarto en el campeonato de clausura y en la tabla acumulada se ubica primero. 24 horas deportes ¡Gracias! ¡Gracias!